HiPro Nutrition nace en el año 2012. Nuestro gerente, José María Galafate, aficionado al mundo del deporte, y con la inquietud que él tiene, tanto por el tema del deporte como por el de la suplementación y la intuición deportiva, pues entonces decide emprender este proyecto, como te he dicho, en el año 2012. Es un proyecto de marca propia, porque tenemos nuestra propia marca, para nosotros evidentemente es un gran orgullo. Pues esta relación comienza como, yo diría que por casualidad, como cuando los novios dicen, bueno, pues que se conocen, ¿me entiendes?, porque el destino los ha unido, ¿no?, pues algo así parecido. Por otro lado, bueno, yo soy de Cádiz, he trabajado aquí en Jerez con mucho orgullo, pero soy de Cádiz, he sido aficionado del Cádiz, he sido socio del Cádiz desde hace muchísimos años, desde que era pequeño con mi padre, y la posibilidad de poder volver otra vez al Cádiz y con mi empresa, ¿me entiendes?, y sobre todo aportando lo que nosotros aportamos, pues para mí fue de enorme ilusión. Y claro, bueno, ya aparte de lo profesional, bueno, pues nos hemos convertido en amigos. Yo cuando llego al Cádiz, allí a sus oficinas, entro como si estuviera en mi casa y el trato que se me ofrece es fantástico y es magnífico. O sea, que lo que te puedo decir es que el noviazgo, bueno, pues ya no somos novios, ya no somos matrimonios y confío en que sea por muchísimos años. Un deseo, sobre todo, en primer lugar para el Cádiz, pues el que pueda conseguir el objetivo que todos sabemos que se ha marcado, ¿no?, que nosotros que en el próximo año, bueno, pues competir en la primera división de la, probablemente, la más considerada, a lo mejor considerada, la liga del mundo, ¿no? En cuanto a Hi-Pro Nutrition, bueno, pues el objetivo de nosotros es seguir consolidándonos y seguir siendo un referente dentro del mundo de la supervivención y la nutrición deportiva. Y, bueno, yo creo que hemos crecido los dos, porque nuestro crecimiento también ha venido a la vez y ha sido a la par que la del Cádiz, porque es verdad que el club no tiene nada que ver cinco años atrás, cuando yo lo conocí, a la infraestructura que tiene actualmente y lo profesional que se ha convertido. Y a nuestra marca, pues, le ha pasado lo mismo, o sea, que lo único que deseo es que tanto uno como otro, bueno, pues consigan sus objetivos. La del Cádiz de subir y jugar en primera división y la nuestra de seguir siendo un referente dentro del mundo del deporte y de la suplementación y la nutrición deportiva. ¡Gracias!